En vísperas de la canonización del Beato Óscar Arnulfo Romero, la Iglesia Católica realizará una peregrinación hacia Ciudad Barrios en San Miguel como símbolo del amor al Beato Romero. Dicha peregrinación contará con tres fases. La primera de ellas comenzará el jueves 2 de agosto con una misa en la Catedral Metropolitana y finalizará en San Rafael Cedros. La segunda parte iniciará el viernes 3 de agosto con la continuación de la caminata desde San Rafael Cedros hacia Chapeltique. La tercera fase iniciará en Chapeltique y concluirá en Ciudad Barrios con una misa. Este caminata será también pregaria del país para que este deseo de la Iglesia pueda convertirse en realidad. Esto le da a esta actividad una especial relevancia. Además, como dijo el Padre Santos, así nos preparamos para la canonización. Durante la peregrinación se contará con el apoyo de la Policía Nacional Civil y Cruz Roja Salvadoreña. La policía acompañará todo el recorrido desde su inicio hasta su finalización. Hay una combinación de personal de tránsito con seguridad pública para que se sientan confiados en la zona donde van a pernoctar. Igual es todo el recorrido. De parte de la división hay un oficial encargado por cada día, que es el que va monitoreando que cada jurisdicción esté presente con el personal que le corresponde. El día del evento nosotros estaremos montando lo que es un sistema comando de incidentes para nosotros poderle dar alguna respuesta inmediata y oportuna a cualquier tipo de incidentes que se nos pueda estar presentando. Estaremos nosotros activando nuestra unidad motorizada para el acompañamiento durante todo el recorrido, desde el inicio hasta el final. De igual forma con las ambulancias estaremos colocando una ambulancia clase A y una ambulancia tipo Land Cruiser de igual forma para que le pueda dar el apoyo y el soporte durante todo el recorrido. Además, se destacó que las personas que deseen asistir pueden inscribirse y eso les costará un dólar. La iglesia además cuenta con un kit peregrino, el cual tendrá un costo de 5 dólares e incluye un recipiente para agua, una pañoleta, una gorra y un gafete de identificación. Con imágenes y reportes